Vamos a arrancar ya con todo, con un entrevistado muy importante, vamos a hablar con el diputado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social. Buenos días Daniel, Tomás García, te saludo acá en Radio Rebelde. Buenos días Tomás y un gran gusto. Bueno Daniel, siguiendo una semana con todo, con el acuerdo del FMI, hay un debate interno dentro del bloque, ¿cómo se está dando ese debate en estos días previos a que comience el tratamiento en comisión? Está claro que hay posturas distintas dentro del bloque respecto del acuerdo con el FMI Internacional. Yo voy a votar a favor del acuerdo, creo que en un contexto de mucha debilidad de la Argentina, no pudiendo pagar 19.000 millones de dólares este año y 20.000 el próximo año. Teniendo una gran debilidad de reservas, una gran debilidad cambiaria, es un acuerdo razonable en ese contexto que básicamente lo que hace es ir bajando el déficit fiscal paulatinamente. Yo tengo la peor opinión del FMI. Estudié los préstamos que dio, el último préstamo al gobierno de Macri, la tesis de Dan Kruger del 2001 de que los países quiebran y que empezamos por la Argentina, lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Portugal. Ahora está claro que en un contexto de gran debilidad y no teniendo espalda nosotros para encargar un default, ni espalda política, ni espalda económica, creo que en ese contexto es un acuerdo razonable, yo lo voy a votar a favor, seguramente, me parece a mí, una mayoría importante de los diputados y senadores del frente de todos, vamos a votar a favor y lo mismo debería pasar con la oposición. ¿Cómo ve la oposición? Porque por ahí yo podría pensar en términos personales, ¿no? Podría decir, la verdad que cómo es el acuerdo y habiendo sacado el tema de la reforma laboral, el tema de la reforma previsional, digo, por ahí la oposición ve con malos ojos, un acuerdo así. Digo, ¿cómo lo ves vos? La oposición debería votar a favor en esencia porque esto está refinanciando una deuda que tomó la propia oposición cuando fue gobierno y que lo que determinó es que había que pagarla en dos años, porque entre este año y el año que viene hay que pagar casi 40.000 millones de dólares, lo cual es imposible. Cuando se tomó esa deuda ya quedaba claro que no había manera que la Argentina en dos años pagara 40.000 millones de dólares. De modo tal que lo razonable, lo racional es que la oposición vote a favor. Espero que sea así, entiendo que finalmente va a terminar siendo así, que la parte importante de la oposición va a votar a favor. Pero entendés esto que te digo, ¿no? Porque en realidad yo creo que cuando ellos dicen que lo hubieran arreglado en cinco minutos, tiene que ver con que hubieran aceptado una reforma previsional, hubieran aceptado una reforma laboral, y me parece que en cuanto a eso, por más que hayan tomado, tienen esos argumentos ellos, que en realidad están en las antípodas de lo que piensa el Frente de Todos, ¿no? Sí, sí, eso efectivamente es así. De hecho, el préstamo que se tomó último, y de hecho, el préstamo se tomó en el 2018. Un poquito antes hubo una propuesta de reforma previsional del gobierno de Macri. Yo era diputado en ese momento y voté en contra, y fue donde hubo tantas dificultades en la calle, tanta tensión en la calle. No, está claro que hay una mirada una parte de la oposición de flexibilidad laboral, de reforma previsional, de recortar el gasto jubilado, eso está claro. Ahora, sí creo que acá, en este contexto, hay que actuar con una ética de responsabilidad. Nosotros no trajimos al Fondo Monetario, lo trajo el gobierno de Macri, en condiciones realmente increíbles, porque somos el país del mundo que más le debe al Fondo Monetario. De modo tal que reordenar esto, es la única manera de evitar el default, es lo que se está haciendo, y por eso yo creo que al final va a primar la racionalidad en la mayoría de los diputados y senadores del Parlamento. ¿Cómo ves el tema del gasto social en cuanto a este acuerdo? Y en esta idea, que es una de las principales que planteó Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, de convertir los planes sociales en trabajo. Yo creo que el tema social central hoy es la inflación. En mi modo de ver, el gran tema de la Argentina es la inflación. Creo que primero tenemos que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, y rápidamente un programa antiinflacionario. No creo que la sociedad argentina soporte dos años más de 50% de inflación. Un plan antiinflacionario tiene que ver en parte con eso de transformar planes sociales en trabajo, pero tiene que ver con que el productor venda directamente al consumidor, con armar un sistema de crédito no bancario. Yo estoy presentando un proyecto de ley en el Congreso de Crédito No Bancario. Hoy el panadero de barrio nunca puede acopiar a guina porque no tiene crédito, y termina siempre complicado y corriendo de atrás. Y si va a tomar crédito al 200% de interés anual, en realidad no le sirve para comprar bolsa de guina, sino para endeudarse de por vía. Generar 400 pequeños mercados centrales, es un proyecto de ley que ayer yo presenté también en el Congreso, y varias cuestiones macroeconómicas. Me parece a mí, y separar los precios internacionales del precio interno. Aclaro que el precio de los alimentos sube, y este contexto de guerra a nivel mundial lo hace subir. Eso es bueno para la Argentina, a medida que nosotros vendemos alimentos y no se entran dólares, pero nosotros cobramos 100 pesos y cuando vamos a comprar pan, harina, leche, huevos, se nos complica. Entonces tenemos que separar el precio internacional del precio interno. Eso para mí es el elemento principal de la política social. Después, en la medida en que crezcan la construcción, el textil, la producción de alimentos, los sistemas de cuidado de personas y el reciclado, a medida que crezcan los cinco sectores, se va a poder hacer esta reconversión de clonestaciones con trabajo. Para eso necesitamos sostener el crecimiento económico. Yo creo que este acuerdo con el Fondo Monetario permite sostener ese crecimiento económico. ¿Cómo ves este fideicomiso que se está hablando y que se está avanzando para tener, digamos, una estabilidad en los precios de algunas verduras y frutas durante todo el año? ¿Cómo ves esa iniciativa? La veo bien. Creo que va en la dirección de lo que yo decía, de un plan antiinflacional. Es una medida puntual, pero la veo bien claramente. En enero, el último mes, la inflación general fue de 3,9%. La inflación en alimentos fue 4,9 y subió más en frutas y verduras. Y eso no solo es un problema a la hora de no llegar a fin de mes, de comprar alimentos, de lo que a uno le cuesta, sino que empeora la calidad nutricional en la Argentina. Si terminamos comiendo más fideos, harina y arroz, menos frutas y verduras. Y si un chico come mal, va a aprender mal, se le va a complicar el resto de su vida. De modo tal, nos tenemos que fortalecer el tema también de la buena nutrición. Creo que es un buen elemento este tema del fideicomiso, sobre todo para los frescos, para frutas y verduras. Lo que se está haciendo es separar siete cortes de carne de la exportación también. Hay que avanzar con esto los precios cuidados y 2.300 productos. Hay muchas otras medidas para encarar. Yo creo que todas juntas hay que hacerlas rápidamente después del acuerdo con el Fondo Monetario. Pero sí, todo lo que tenga que ver con separar el precio internacional de los alimentos del precio interno es la clave para reducir la inflación, que para mí es lo que veo. Los dos problemas claves hoy son el precio de los alimentos y como no alcanza la plata, el endeudamiento de la familia, que la gente se endeude en donde sea y como sea, porque no llega. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste para Radio Rebelde. Y bueno, vamos a seguir el tema de cerca, así que puede ser que en estos días te volvamos a molestar. Mucho gusto, muchísimas gracias.